Numerosos sanroqueños y sanroqueñas se han acercado al Palacio de los Gobernadores para compartir lo que el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois definió en su discurso como un día histórico. Entre los asistentes se contaban varias personalidades, así como familiares y amigos del artista sanroqueño y miembros de la corporación. Previamente, Vázquez de Sola firmó en el libro de honor del Ayuntamiento en un breve acto que tuvo lugar también en el Palacio de los Gobernadores, donde el alcalde le hizo entrega de distintas publicaciones y de una medalla de la ciudad. La teniente de alcalde delegada de Cultura Dolores Marchena fue la encargada de dar la bienvenida al acto y señaló que hacía un año que comenzó esta extraordinaria aventura cultural y personal. En este caso con la exposición de mis recuerdos de sanroque. Hace algo más de un año comenzaba esta extraordinaria aventura cultural y también personal. Y hoy supone un auténtico placer para mí poder contar con la presencia de Andrés Vázquez de Sola en San Roque. Quiero que reciba todo el cariño que a nivel institucional se le reconocerá mañana en el pleno conmemorativo del Día de la Ciudad y también que lo vea reflejado en el trabajo desarrollado para que su exposición, mis recuerdos de San Roque, sean un éxito y se sienta orgulloso de nosotros y de San Roque. Gracias a Andrés y Angélica por abrirnos las puertas de su casa, por recibirnos con tanto afecto y por permitirnos compartir en San Roque una parte de su vida, de su obra y de sus recuerdos. Gracias por formar parte de nuestros recuerdos de San Roque. Gracias también en este caso a todo mi equipo, a mis compañeros y muy especialmente al alcalde de la ciudad por acompañarme en cada una de estas aventuras culturales. Por su parte, Andrés Vázquez de Sola dijo que han pasado muchas cosas en todo este tiempo que ha estado fuera, algunas buenas y otras malas, pero ha sido maravilloso encontrar este equipo que le comprenden tan bien. Muy amables cuando hablan así de mí y qué queréis que os diga, porque estoy muy contento de estar en este pueblo ya, en mi pueblo. Muchas veces he dicho, como León Felipe, yo quisiera tener un mi pueblo y ya por fin lo tengo. Han pasado muchas cosas desde que intenté hacer el centro del humor en San Roque, han pasado muchas cosas, algunas desagradables, pero ha sido maravilloso para mí encontrar a este equipo que me ha comprendido o ha intentado comprenderme por lo menos. Y a todos ustedes que estáis aquí, y yo estoy encantado. No me gusta que me llamen Don, porque en todo caso, como me han dado, después que tengo las medallas de la Junta de Andalucía, parece que soy ilustrísimo señor. Bueno, cosa que para mí es un cachondeo, pero en fin, los títulos y esas cosas, pues no me van conmigo. Pero yo estoy encantado, le he dedicado al alcalde diciendo, mi alcalde preferido, aunque no sea de los míos. Porque yo no soy solo un luchador por la libertad, sino un luchador por el comunismo. En fin, es mi manera de pensar. Pero respeto mucho a mis camaradas socialistas cuando son como ellos. Muchas gracias a todos. El primer edil fue el encargado de cerrar el acto con un breve discurso. Indicó que después de varios años de lamentables desencuentros con el ayuntamiento, la ciudad rinde el merecido homenaje a un sanroqueño universal. El alcalde señaló que con esta exposición quieren acercar la figura y la obra de Vázquez de Sola a las nuevas generaciones de sanroqueños y sanroqueñas. El alcalde quiso también compartir la dedicatoria que minutos antes le había brindado Vázquez de Sola tras la firma en el libro de honor del ayuntamiento y que decía textualmente, para mi alcalde preferido. Es un día histórico para San Roque. Después de varios años de lamentables desencuentros con el ayuntamiento, que no con la ciudad, la ciudad rinde el merecido homenaje a un sanroqueño universal. Un gran artista, un eminente periodista y una persona de talla intelectual y humana excepcional. Un luchador por la libertad que tuvo que sufrir la censura y desgraciadamente también el exilio. Se trata de nuestro vecino, Andrés Vázquez de Sola, quien ha sido reconocido, nada más y nada menos que por sus propios compañeros de profesión, como el más grande del mundo. Y quien ya el año pasado recibió la medalla de oro de Andalucía por los indiscutibles méritos que lo distinguen. Hemos conseguido, lo hicimos el pasado 5 de mayo, martes, en un viaje muy cómodo a Monashil, a Granada, donde ahora vive, acompañada por Angélica, que no la ha visto y estaba por aquí haciendo fotografías hace un minuto. Conseguimos que, además de que aceptara la distinción, que por unanimidad de la corporación le nominará mañana y le distinguirá mañana en ese pleno, hijo perdilecto de la ciudad, convencerle para que realice una exposición en San Roque, acerca de la figura y de la obra de Vázquez de Sola y para que lo conozcan las nuevas generaciones de sanroqueños y sanroqueños. Porque los que sois mayores de edad, estoy convencido que no hace falta que os presente la obra de Andrés Vázquez de Sola, que ya trabajó, como bien ha dicho Beatriz, en la revista Triunfo, por citar solo algunas de las publicaciones con las que ha trabajado. Decimos que supone un retrato inconfundible, un estilo no tanto en el aspecto, sino sobre todo en la personalidad de importantes personajes de la vida pública española de los duros años de la transición. Aunque el maestro, como decía, lleva varios años residiendo en el pueblo granadino de Monashil, nunca se ha desligado de la ciudad que le vio nacer, como nos demostró a los que tuvimos la gran suerte y la gran oportunidad de visitar su casa hace solo una semana. Lo sabía todo, al dedillo, sabía las noticias de la prensa y las noticias del cuore de la ciudad de San Roque, también los cotilleos de las calles, también las sabía. Allí pudimos apreciar la grandeza de su obra, pero sobre todo de su persona. Y le pudimos trasladar el ofrecimiento de toda la Corporación Municipal de San Roque de nombrarle hijo predilecto de la ciudad, a la que, con su presencia hoy aquí, queda claro que accedió. Pero no solo eso, también tuvimos el atrevimiento de proponerle el reto de traer a San Roque parte de su obra. Nosotros pensábamos en cualquiera de las exposiciones que ha llevado en los últimos años por numerosos rincones de España, sobre temas como el poeta Miguel Hernández, como el de las mujeres autoras, que casi lo recibía el mismo día que estábamos allí y que venía desde Málaga, o bien sobre el Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Pero en una muestra de generosidad que le honra aún más, el maestro nos ha preparado una exposición única, centrada en San Roque y en sus personajes más representativos de la historia reciente. La exposición Mis Recuerdos de San Roque está integrada por 40 piezas, incluido un autorretrato de Andrés Vázquez de Sola en su peculiar estilo pictórico. Son retratos de grandes sanroqueños como Castilla del Pino, Carlos Pacheco, Luis Ortega Abrú, de otras personas muy vinculadas a San Roque como José Cadalso, José Chamizo o José Cruz Herrera, y de figuras destacables de la cultura y la política que han pasado por los cursos de verano, como Rafael Alberti o Caballero Bonal. Muchas de las piezas las conservaba Vázquez de Sola en su domicilio de Monachil, pero otras las ha realizado el proceso para esta exposición. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 10 de julio en la planta alta del Palacio de los Gobernadores en horario de 11 a 2 y de 7 a 9, de lunes a viernes y los sábados de 11 a 2.